victoria cristo eso fue por todo lado por todo lado liberaciones masivas liberaciones presenciales por todo lado en toda venezuela desde caracas hasta el estado bolívar el estado zulia el estado en valencia en carabobo en tanto el valle de la pascua en puerto la cruz tantas cosas de ser hermano ahí mi hermano no fue tremendo tremendo hermano y miren el plan yo vine para acá pero siguen sentiendo ya miren cómo están haciendo ya y creo que también usted lo haga hermano están dando estas clases de guerra espiritual en una forma ellos allá es rápida rápida ese es el curso están dándolo presencialmente bajaron todo el curso o usted va a bajar todo el curso de guerra espiritual básico intermedio avanzado usted lo enseña en su iglesia presencialmente en 15 días 15 a usted acaba este curso mi ser hermano aleluya mi hermano si comparte información haga el curso también por online si crece por online por whatsapp por hacer o presencialmente contáctenos que te lo hubiera punto rejeje o busque mi whatsapp el teléfono del whatsapp es sino más a poner aquí para que tenga usted aquí más fácil esto el signo más puede colocar usted hay usted que te lo viera punto org o vaya usted a mi whatsapp el el signo más porque es positivo uno ahora uno número uno cuatro veinticinco dos seis nueve dos siete cinco cinco cristo libera aunque no así que cuatro veinticinco dos seis nueve dos siete cinco cinco para que se integre a esto venezuela cuna de ayudamiento mundial para naciones la gente de venezuela va a ir a otros países a llevar este 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 enseñanzas de guerra espiritual y mucha gente de otros países van a ir a venezuela a qué a aprender lo que está viviendo venezuela ahora en guerra espiritual y tenemos además tenemos embajadas allá embajada en puerto de la cruz tenemos una embajada hermosa usted puede bajarse bien ahí y recién enseñanzas ahí pastores cuando tenemos pastores hay reunidos aprendiendo enseñando guerra espiritual igual también en portugal en estado de bolívar allá y pregunte pregunte allá vamos con todo con todo en valencia tenemos también un gran tremendo que hay guerreros en valencia mi hermano ya así que en todas partes contáctenos contáctenos que está bueno cristo libera cristo libera de israel aleluya 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 un aseatregamiento mundial de cristo libera para las naciones mis hermanos para las naciones alabado eres tú jesucristo me gracias ajas mis reyes su gracia mi tricorda mi rey cristo libera aleluya